Hola, te saluda nuevamente Ronald Vásquez y en este video haré un nuevo desempaquetado de algunos productos que he comprado en una tienda online china, exactamente en la tienda online llamada Banggood.com Recordarás que en videos anteriores ya he comprado en otras tiendas online como es Gearbase u otras, pero es la primera vez que compro en Banggood.com Entonces te voy a compartir mi experiencia de cuánto me costó, cuánto demoró en llegar, entre otras cosas. Muy bien, por lo cual si quieres conocerte he comprado, quédate aquí. ¡Empecemos! Y vamos a proceder a abrir el paquete y tal como dice el título de mi video, he comprado, entre otras cosas, un micrófono de solapa que cuesta menos. El cual por cierto estoy usando en este momento para grabar este video, entonces abro con cuidado el paquete para no estropear nada de lo que trae aquí. Muy bien, como te dije esto lo he comprado en la tienda de Banggood.com Y he comprado varias pequeñas chucherías. Por ejemplo he comprado este, digamos que es para proteger el lente, para tapar del sol. Rápidamente lo voy a abrir, no sé si logres verlo. Ok, y esto me costó un dólar con un 65. Y veamos que más he comprado. También compré en este caso un termómetro. Termómetro digital, el cual me costó 3 dólares con 33 centavos. Y por último también compré en este caso este micrófono de solapa, el cual es muy pero muy económico. No sé si logres verlo, haré un mejor plano. Y me costó un dólar con 72, es decir menos de 2 dólares. Y en este momento estoy grabando justamente este video con este micrófono de solapa. Exactamente he pedido dos. Ya había abierto el paquete y he estado probando la calidad de este micrófono de solapa. Obviamente no es la mejor, pero definitivamente por el costo es más que suficiente. Considero que este micrófono de solapa es una excelente opción en caso no puedes invertir en un micrófono mejor como puede ser Smart Lag de Rode. El cual en un video anterior también hice y ya he revisado exactamente el año pasado. Compré ese micrófono de solapa, el cual es obviamente más profesional. Pero esto igual es una excelente opción para iniciarte en YouTube o para poder grabar en exteriores. Entonces es una excelente opción, la cual te costará, repito, menos de 2 dólares. Y vale mencionar que el costo de envío por todos los productos que has visto fue de 2 dólares con 15 centavos. Por otro lado, si tú deseas tener un código de seguimiento de tus productos, te costará 1 dólar 30, es decir 1 dólar 30 adicional a tu pedido. Entonces yo marqué esa opción de código de seguimiento. De esa forma sabía en qué lugar del mundo estaba dicho producto. Y demoró exactamente 25 días en llegar a mi domicilio, a la puerta de mi casa. Vale mencionar que pudo haber sido en menos días, sino que justo yo hice el pedido a finales de enero cuando celebraba el año nuevo chino. Por lo cual en la página web colocaron un anuncio grande en el cual decía que todos los envíos iban a ser despachados a partir del 2 de febrero. Por lo cual mi producto exactamente demoró en llegar en teoría 23 días a mi casa. Quizás dependiendo también del país donde tú estés puede que demore un poco menos o un poco más en llegar. Bien pero en general estoy satisfecho con el producto, llegó en buen estado, no pagué nada adicional de lo que ya había pagado. Y el pago por cierto lo hice por medio de Paypal. Y el total que pagué por todos los productos que has visto fue únicamente de 10 dólares. Es una compra pequeña que he hecho simplemente para comprobar la calidad del servicio de este sitio web chino que es Banggood.com. Y pronto haré otras compras de productos un poco más caros, un poco mejores. Esto simplemente era digamos una compra de prueba para cerciorarme que la empresa funcionaba perfectamente. Por cierto y debajo de este video también dejaré los enlaces de los productos que has visto aquí en caso te interese en comprarlo. Sobre todo el micrófono de solapa creo como dije es una opción de verdad muy económica y creo que asequible para la mayoría para poder iniciarse en YouTube. Para poder en este caso mejorar un poco la calidad del audio de nuestros videos. Muy bien y te comento que en los próximos días haré nuevos unboxing. Aquí tengo por ejemplo un paquete que me llegaba justamente hoy día y también haré un unboxing de dicho producto. Ok entonces estate atento a este canal y si es la primera vez que ingresas a este canal te invito a suscribirte. Es totalmente gratuito subo nuevos videos todas las semanas los días lunes, miércoles y viernes. Gracias por la atención cualquier pregunta estoy a tus órdenes. Me despido mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias por ver el video.